En declaraciones a un medio chileno, José Luis Ortega, jefe de zona metropolitana de carabineros, mostró preocupación por la acción que han demostrado grupos de encapuchados en las últimas movilizaciones estudiantiles en el país. La autoridad aseguró que estos grupos se acercan a carabineros con la finalidad de escuchar transmisiones radiales para evadir el control policial. Pero en esta secuencia, como en tantas otras, se revela el por qué la policía chilena no quiere que se graben o registren sus comunicaciones entre los funcionarios y quienes comandan los operativos. ¡Gracias!